Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo estás, María? Bueno, llegamos al canal bajo lluvia. En este momento, por una de las puertas que afortunadamente quedó entreabierta, se ve el sol sobre la antena del canal 10. Así va el cuerpo acomodándose. Está difícil, porque además llovió, sigue muy pesado y con el sol... Con advertencias meteorológicas que ha tenido el país hoy en franjas amarillas y una roja en la parte central, luego nuevamente... Anaranjada. No, anaranjada, perdón, bien dicho. Sí, naranja. Anaranjada. Amarillo y anaranjado. Acá al sur también amarillo de nuevo. Bueno, es un tiempo que estamos aprendiendo a vivir como esos países caribeños, ¿no? Lluvia, sol... El calor de ayer y del sábado fue realmente agobiante. Yo no recuerdo otro. Totalmente. Y al final de ayer estamos todos deseando que llegara la lluvia, la tormenta. Exacto. Hoy de mañana, cuando estaba más fresco, uno hasta perdonaba la lluvia diciendo, bueno, está, no importa. Capaz que prefiero un verano sin tanta lluvia, pero que baje un poco la temperatura. Ahora hay solcito aquí en Carneli, 1, 2, 3, 4. Nosotros dándoles la bienvenida. Ya llegó desde Florida el intendente, está con nosotros en instantes. Así que estaremos profundizando con el intendente Carlos Enciso. Situaciones de su intendencia y concretamente el trazado de una vía. En realidad, el Sarandí Grande siempre estuvo cruzado con una vía, pero lo que ocurre es que ahora va a ser de una intensidad el tráfico que debe causar mucha preocupación. Algunos vecinos plantean que sería demasiado porque además eran trenes de pasajeros y ahora serían trenes de carga, que además estarían yendo, no sé si cuatro veces o ocho veces de ida y otras tantas de vuelta. Por lo tanto, realmente ahora sí se dividiría la ciudad y eso generaría... Porque van a ser convoyes bastante largos, con varios minutos de... Bueno, vamos a ver cómo se está planteando esa posibilidad con el señor intendente que ya llegó a nuestro canal. Y lamentablemente tenemos que ir también hacia Toledo, una localidad que está siendo desgraciadamente noticia por las peores situaciones. No hace mucho recibimos acá un par de representantes de vecinos, vecinos y comerciantes, algunos de ellos integrantes de una red que abarca otras localidades, pero que ha puesto la mirada sobre Toledo en virtud de situaciones extremadamente dolorosas, personas fallecidas que están atendiendo sus comercios y sus negocios. No era la primera vez que venían, ya uno de ellos había vuelto, o sea, ya estaba por segunda vez. Y bueno, y este hecho que sucedió, que significó la muerte de tres puñaladas de una comerciante cuando estaba siendo asaltada, es lo que ha motivado este primer móvil de esta tarde en casa. Allí está nuestra compañera Magdalena Correa. Bienvenida. Muchas gracias, Mariné Gerardo. Buenas tardes para los televidentes. Bronca, dolor, tristeza, indignación es lo que sienten los vecinos de aquí, de la zona de Toledo, que aseguran hay una ola delictiva que se ha trasladado para aquí, seguramente desde Montevideo, como ha señalado, por ejemplo, el alcalde de aquí, de la zona. A esta hora están siendo velados los restos de Alicia Alves, de 68 años, que fue asesinada ayer mientras atendía sobre las 18 horas su comercio, que ya van a ver en instantes aquí. Estamos con algunos de los vecinos que ya han estado allí en estudios con ustedes. Tania Del Piazo es una de ellas. Hablábamos que van tres comerciantes asesinados en cuatro meses. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es lamentable, pero es así. En cuatro meses, tres comerciantes, y son comerciantes solamente porque estamos en la primera línea de fuego, ¿no? Tú sos una comerciante. Sí, somos uno de los comercios que hay en Toledo. Le puede pasar a cualquiera. Quiero dejar claro que a la gente que va a tomar el ómnibus le pasa lo mismo. La gente que sale a cortar el pasto. Cualquier persona que viva acá en Toledo está a merced de que le pase lo que le pasó a Alicia ayer. ¿Qué es lo que está pasando concretamente acá en Toledo con esta ola delictiva? Hoy más temprano, por ejemplo, también en la mañana hacíamos referencia a lo que le pasa a los vecinos de la zona de Ciudad de la Costa. También está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que denuncian ustedes concretamente? ¿Cuál es la situación particular que se está dando en Toledo? Y realmente lo que hay es lo que pasa en general en todo el país. Pasa que hay lugares que son más vulnerables que otros, ya sea porque no tenemos la presencia policial que debería de haber, pero esto es un problema más de fondo que, bueno, si no hay una decisión desde un lugar, desde otro lugar, desde el gobierno, no hay solución. Acá la mayoría de los gurises están metidos en la droga. No hay un lugar donde ellos puedan ir a tratar de salir, porque esa es la verdad. Es lo que necesitarían, un lugar para tratar de, el que tiene ganas de buscar otra opción, salir de esto. No hay, acá en Toledo no hay. Así como no hay presencia policial, no hay presencia de salud, no hay nada. Si no tenés una sociedad que pagues privado, acá la gente no, pasa un accidente y tampoco hay una ambulancia para venir a atender a la gente. Estamos, lamentablemente, a merced. La más cercana es Pando, me decías que está como a unos 20 minutos el traslado, por lo pronto. Sí, el hospital donde llevan normalmente a la gente que le pasa algo así es Pando, a no ser de que esté algún otro. Igualmente, para hechos muy graves, no hay ningún lugar cerca a Cantoledo. Más 20 minutos, solamente en Pando. Decíamos que no es la primera vez que sucede, los comerciantes están en esa primera línea, como señalabas tú. ¿Qué respuestas han tenido por parte de las autoridades? ¿Han mantenido reuniones? Hemos tenido reuniones con parte del Ministerio del Interior, con Fiscalía. Hemos tenido reuniones en varios puntos y la realidad es que por un tiempo, por una semana, por dos, nos mandan presencia policial, pero es como todo. Así como nosotros vemos que está la presencia policial, también vemos que ellos también la ven. Entonces, en realidad, es una solución a corto plazo. Paola también es una de las vecinas que conocía a Alicia Alves, esta comerciante que fue asesinada hace menos de 24 horas. ¿Te tocó asistirla también? Sí, buenas tardes, sí. Me tocó asistirla. Y nada, lo que yo quise hacer hincapié es que, nada, en ese momento ver a una vecina que la veo todos los días desangrándose y ver que por todos los medios intentamos que vinieran, que alguien viniera a ayudarme, porque yo me sentía que no podía. O sea, por más que intenté hacer lo mejor que pude, yo sabía que no podía. ¿Tú sos enfermera también? Yo soy enfermera, trabajo en el CASMO, era mi primer día de licencia y por eso estaba en casa en la realidad. Y bueno, hice todo lo que pude, pero yo veía que la situación era muy grave, que la señora estaba perdiendo mucha sangre. Intenté, de todas maneras, todos los vecinos que estábamos acá llamamos a todos los sitios, a todos los lados. Y no, o sea, no asistía nadie. Cuando asistió la policía no traía nada, se tomaron su tiempo preguntando, haciendo preguntas. Y bueno, y la ambulancia igual, cuando yo le dije, la frecuencia cardíaca se me pierde, la señora para, me dice, no, no, lo único que podemos hacer es trasladarla. Vinieron una ambulancia de traslado sin, o sea, no pudimos reanimarla. No pudimos reanimarla, nada. Y que, si bien la señora tenía heridas muy graves, que, o sea, que en ese momento las decisiones eran que había que tomarlas, pero no podíamos hacer nada. En realidad, yo intenté hacer todo lo que pude, es horrible la situación, pero cuando vinieron no trajeron nada. Y sí sabían, estaban informados de la gravedad de la señora. Más allá de eso, y fuiste una de las primeras personas que asistió a colaborar, a intentar salvar a Alicia, la brutalidad de la forma que se realizó este hecho. ¿También hacías hincapié en eso? Sí, en realidad, las heridas que tenía la señora eran muy bruscas, de verdad. O sea, la señora era una señora que ella, o sea, tenía dificultad en sus piernas y, obviamente, que no iba a poder salir corriendo ni nada que se pareciera. O sea, ahí te das cuenta la brutalidad de las cosas que pasan, siendo que a esta señora, si tú le hubieras dado un empujón, si fuera simplemente para escaparse o para, o sea, la persona podía haberse escapado sin haber llegado a lo que llegó, ¿no? Que recién Tania hacía referencia a qué es lo que están reclamando. ¿Cómo se podría, de alguna manera, como vecinos que padecen esto en el día a día, robos también a los mismos vecinos, bicicletas a las 8 de la mañana, me contaban algunos de ellos. ¿Qué entienden ustedes que pueda ser lo mejor para la zona? Y, en realidad, es muy difícil, ¿no? Pero necesitamos, necesitamos más frecuencia policial, necesitamos tener un lugar donde llamar y que nos respondan. No tenemos respuesta inmediata, pero de ninguna índole, ni policial, ni de salud, ni de nada, ni en caso de robo, ni de emergencias. Yo he asistido como enfermera otro tipo de accidentes vecinos que se han lastimado y llamar y hace poco un accidente acá en la ruta, lo mismo, una chiquilina se había roto el vaso e intentando también brindarle primeros auxilios y es impresionante cómo demoran, o sea, tardan. Hay que buscar soluciones, tenemos que tener asistencia policial, una ambulancia a disposición que tenga las condiciones, ¿no?, para atender a un paciente crítico y no crítico, pero que no podemos seguir así, no podemos seguir perdiendo vidas. Y, bueno, de la delincuencia ni qué hablar, ¿no? Eso es algo generalizado que no sé, pero sí necesitamos que en realidad tomen medidas, porque ¿hasta cuándo? Estamos todos propensos. Yo me voy a las 5 de la mañana, lo mismo, no sabés si salís, si volvés, nada. Hoy a las 18 y 30 va a haber una movilización en el kilómetro 24 de la ruta 6, están convocando a los vecinos de la zona y también de zonas aledañas a que se acerquen y, bueno, apoyen de alguna manera a la familia de esta nueva comerciante que fue asesinada. ¿Usted quería hacer referencia también a la situación de aquí de Toledo? Sí, a la situación de Toledo es la siguiente. Hay un debe con la sociedad sobre la policlínica, el centro de salud, de 24 horas, que ya se han hecho foros de salud desde el 2015. Se prometió que se iba a integrar el presupuesto del 16, no se pudo integrar en el presupuesto del 17 tampoco, ahora en el 18 tampoco porque es un año electoral y la comunidad sigue esperando por eso. Yo soy concejal de acá de Toledo y, bueno, acá está todo lo que avala, que ya el lugar físico lo tenemos para el centro de salud, ¿verdad? Después es disposición política, nada más, porque es así, la gente se nos muere, como dijo la señora enfermera, por no tener un centro asistencial. Y, bueno, han venido de todos los sectores políticos, se han hecho todas las tratativas y como no se pudo integrar al centro de salud para este presupuesto, el mismo doctor Marcos Carámbula dijo que iba, con los dineros de ACE, a hacer una puerta de entrada de salud acá. Así que es lo que reclamamos todos, no importa qué partido político, simplemente es eso lo que reclamamos. Y reclamamos también más seguridad. Virginia y al resto de los vecinos, les agradecemos este contacto por la tarde en casa. Lamentamos que nuevamente sea por un hecho de estas características. Reiteramos, además, que hasta ahora están siendo sepultados los restos de Alicia Alves, de 68 años, esta comerciante que ayer atendía aquí, en el kilómetro 24 de la Ruta 6. Estamos a prácticamente cuadra y media dos de la ruta. Fue brutalmente asesinada, varias puñaladas. Hasta ahora, decíamos, sus restos están siendo sepultados en el cementerio de Sauce. Con este panorama nos despedimos. Sigan ustedes por así. Muchas gracias, Magdalena. Lamentamos muchísimo empezar así el programa, pero creíamos que había que generar una solución de continuidad con la comunidad de Toledo, porque han estado acá, hemos más de una vez recibido estos reclamos y siempre aspiramos que cada uno de esos encuentros tenga un matiz con el encuentro anterior. Sí. Lamentablemente, el matiz es negativo. Sí, obviamente. Vamos a tener también a Magdalena dialogando con el alcalde Álvaro Gómez. Creo que estuvo aquí el alcalde. La primera vez que vinieron. Sí, ahí está. Así como la segunda vez vino este representante de los comerciantes que decía, que encabezaba recién la nota. A ver, ellos están solicitando cámaras de seguridad, pero en este caso, según se nos contaba y decía esta persona que además trabaja en la salud, o hay una particular saña, porque era una señora que con un empujón, si se lo hubiera querido quitar, parece que no hubiera sido de riesgo para nadie, o hay una particular saña, o hay una persona, bueno, bajo algún efecto de algún consumo abusivo, o en fin, las conjeturas igual ya no explican una situación que es la de la muerte, la agonía y la muerte de esta señora. Así que vamos a volver a Toledo en un ratito con el segundo móvil de esta tarde. Creíamos que por la cercanía que hemos tenido con ustedes, los vecinos de Toledo, hoy teníamos que estar allí. Agradecemos la presencia del Intendente de Florida, Carlos Enciso, un gusto tenerlo acá. Un gusto, y bueno, a pesar de estos previos, que es la solidaridad también con la gente, estamos también los gobiernos departamentales vinculados al tema de inseguridad. Pero usted, más que intentó, armó un sistema híbrido ahí al filo de lo que conocemos, no digo que esté al filo de la ley, pero quiero decir, con una modalidad nueva, ¿no? Es virtuoso. Nosotros en el último programa de gobierno, cuando fuimos reelectos, ya pusimos el tema de la inseguridad y de, digamos, la convivencia en el espacio público. Era un concepto amplio que era como un punto a atacar. Y esto va desde el vandalismo hasta hábitos de barras que se juntan a veces en determinadas horas en espacios públicos tradicionales, como el Prado en Florida, y que la familia empezó a dejar de ir precisamente por esas cuestiones. Porque se ponía feo. Que es una mezcla entre el que anda el moto en una rueda a 80 kilómetros haciendo una picada hasta, bueno, algunas otras cuestiones también que hostigan a la familia o a quien va con ánimo de estar tranquilo. Ustedes armaron como una guardia. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Primero, era un proceso, monitorear la ciudad, tener 40 cámaras hoy en la ciudad, que para la escala de Florida es suficiente, independientemente de las que tiene el Ministerio del Interior y que coordinamos con el jefe para no superponernos los puntos. Y ahí cruzamos información. Pero es un centro de monitoreo propio de la Intendencia, de la cual tiene 24 horas los puntos estratégicos de entrada, de barrios, de lugares, de cruces, de importancia, con una posible prestación futura para exceso de velocidad. Pero lo primero era la prevención y la disuasión. ¿Qué logramos la semana pasada, luego de meses de contrato con el Ministerio del Interior firmado para policías eventuales capacitados a tales efectos y en exclusividad para la Guardia Obrigada Municipal? Bueno, que se incorporara a la Intendencia, hacer una rutina de recorrido, ser el disparador de lo que la Cámara pueda alertar, que a veces no es solamente un hecho delictivo, sino que puede ser también la creación de un pequeño basural por un mal vecino o una poda indiscriminada en las orillas de la ciudad o, como pasó el fin de semana, algún disturbio que se armó en un centro nocturno bailable y ahí fue la guardia, pero también coordina y le avisa a la primera o a la jefatura. O sea que también hay, en función de la escala de lo que detectan las cámaras, la respuesta coordinada. Pero es potestad también de un gobierno departamental llegar a poder poner en diferentes municipios y localidades esto que tiene una disuasión, que la patrulla que tenemos con cámara, con luces, que es municipal, digamos por decirlo así, es una camioneta ploteada que dice Brigada Municipal, no es una patrulla antibalas ni que aspire a tener la guardia municipal competencias en narcóticos o en temas vinculados a unidades especializadas que es para la policía. Pero sí, como hay legislación comparada en otros países, es como una policía ciudadana que ayuda a prevenir, que le informa al turista que está por allí y le pregunta, dígame dónde queda San Cono, por ejemplo. O tiene la potestad, porque porta armas, de reprimir porque no dejan de ser policías con las leyes de la orgánica policial, derechos y deberes. Entonces actúa bajo un mando municipal, pero están en una rutina disuasiva y de intervención. ¿Y a usted le sirvió? La experiencia en estos poquitos días ya de la guardia, ni que hablar que sí, con la rutina de los recorridos y con la disuasión. Por supuesto que el soporte tecnológico son el monitoreo permanente de las cámaras que le avisan desde algún caballo suelto hasta temas de pequeño vandalismo. Todo eso ayuda a la convivencia ciudadana. Si Trascartón logramos complementar y ayudar a que no haya violencia o actuar en un barrio donde pueda haber un hecho delictivo, mejor aún. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a volver a las responsabilidades del Intendente Enciso. Hablábamos más temprano del tren y Sarandí Grande, de los vecinos preocupados. Capaz que podemos volver sobre este tema de seguridad. Es breve la pausa. Antes les preguntamos, ¿tenés problemas de enrollar con tu cortina? Bueno, perdón, ¿tenés problemas con tu cortina de enrollar? Preguntemos bien. Entonces les damos la sugerencia de hacer como Cairo y Petru, modernizarse y llamar a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalar una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy